¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-descendido Oscura pre-descendida Oscura pre-descendido ¿Qué tú opinas del vestido? ¿De la indumentaria de Lancelot? ¿De los sombreritos que cambian todas las veces? ¿Cómo es la cosa? Oye, oye Hacía como 10 años que no le soplaba la pluma Es que tú sabes que me encantan las plumas Sobre todo de colores Sobre todo de colores ¿Cómo te la teñiste, nene? ¿Cómo te la teñiste? Dime el secreto ¿Cómo te la teñiste? Cliron no fue Yo sé que Cliron no fue porque es No, no, no Está en el Cliron No, no, no Este es wash and wear Este es wash and wear Este es mi color natural de esta noche El natural de esta noche De verdad, de verdad, de verdad ¿Qué cosa quería decirles a los muchachitos? Vamos a tener un P.O. Boxer Yo creo que me escriban cartas Sí, a la estación Aquí a la estación Para que me digan todos sus problemas Yo quiero atender sus problemas De la cabeza, del corazón Estomacal Los problemas de la cabeza De aquí para abajo Todos los problemas que tengan Por favor escríbanme Lo que ustedes quieran saber Adora se lo resuelve Si no se lo resuelvo yo Se lo resuelve el Ancelot Se lo resuelve el Ancelot Pero aquí se lo resuelve Por favor escríbeme aquí Todo lo que ustedes quieran saber Y estaré aquí dentro de dos semanas Sí, en dos semanas En dos semanas estaré aquí A la misma hora Todo el mundo va a romper Escribir el Tiene que escribir el P.O. Boxer El programa Yo se lo voy a decir Más adelante Adora, ven acá Vente por acá Porque quiero Quiero descansar por un momentito Bueno, muñeco Nos vemos más tarde Acabando con Ancelot Siéntate ahí Adora Donde tú quieras Vamos a hacer una cosa Adora Ya que nos sentamos Vamos a pararnos de nuevo Porque ya estamos tarde A mí me encanta sentarme y pararme Yo quise hacer unas palabras De la gente De mi sponsor Tú me dejas hacer eso Ah, claro Bueno, las muchachitas Que van a la pala Los muchachitos Tienen que ir a Lucky Chang's Es un restaurante Que está en Ocean Drive 1412 Ocean Drive Es un restaurante Que está servido Por muchachitas vestidas Así como yo Un poquitico más Chinas Tipitos chinos ¿Tiene tipo chino? Tipo chino Ustedes vayan para allá Que le hacen un chino Lucky Chang's Comida fabulosa Dramática Con muchachitas dramáticas 1412 Ocean Drive La comida es fabulosa Es rica la cosa Y pueden cogerla To go también Está buena ¿Ok? ¿Eso es todo? Si, eso es todo Ustedes agarran A Lucky Chang's To go Y se resuelve todo Y se resuelve todo Por favor escríbanme aquí Que quiero responderle Todos los problemas que tengan Señores El aplauso bien fuerte Para Adora Que está en la vuelta Pásate por aquí Adora Pásate por aquí Que ahora Dios mío Llegó prendida Adora No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así Conectamos a través De las redes sociales